¡Ey! ¿Me das una mordida? ¡Ándale! ¡No! Antes de que te la comas, una mordida chiquita ¡No, Ulises! Tú ya te comiste tu galleta, esta es mía, era una y una, esta también Me quedé con antojo, una mordida chiquita, te lo prometo ¡Chiquita! 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 ¿Ok? Ok ¡No! ¡Es mi galleta, Ulises! ¡Un pobo!